¡Es la hora, Mason! ¿Qué ve, Egudes? Altición, arena, arena y más arena. Contacto de Hudson en camino. ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí. Han apoyado a los Muya Haidin como nosotros. ¿Saben que si Rusia gana en Afganistán, luego irá por China? A nadie le gustan los rusos, ¿eh? A mí no me gusta nadie, ya lo sabe. Debería bajar la cabeza. ¡Calma, Xiao! ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los Muya Haidin. Puede ayudarlos a encontrar a Raúl Menéndez. Tenemos caballos frescos. Síganme. Bien. Adelante. Mason, aquí Hudson. ¿Ya contactaron con Xiao? Nos dirigimos hacia el campamento Muya Haidin. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. La única forma de enterarse sería que nos mataran. ¡Eso no va a pasar! Debemos apresurarnos. Vemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. Mason, no se retrase. ¡Eso no va a pasar! ¡Por aquí! Si el ataque ruso es inminente, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. He dispuesto a un par de especialistas para que actúen como consejeros. Ya están aquí. Raman, estos son Woods y Mason. Mis mejores hombres. Necesitamos armas, no soldados. Esto va a estar bien. Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso, ¿nos dirá qué sabe sobre Menéndez? Nuestra base está aquí. ¿Los avances tendrán que llegar del oeste, del norte o del este? Lo sé. Nuestros hombres defienden esta zona. Nuestras armas les darán ventaja. Ese plan es ridículo. Está hablando del ejército ruso. Utilizan la fuerza bruta. Tienen superioridad numérica. Y blindados pesados. ¿Sus hombres están listos? No tienen experiencia con las armas que hemos traído. Pero nosotros sí. Luchamos en el frente. El ataque ruso ha comenzado. ¡Yala! ¡Yala, Burriburú! ¿Tiene Bain sus planes, americano? Tengo más que fe, Shao. Manos a la obra. Debemos apresionarnos. No podemos dejar que entren en el valle. ¡Arriba, Mason! Puede que esto no sea tan fácil. Unos kipers están desplegando infantería justo enfrente del campamento. Déjenos a los Guya, Haidin. Nos dedicaremos a contener sus blindados. ¡Demasiado cerca! ¡Demasiado cerca! ¡Dígame! ¡Un BTR está avanzando por las ruinas! ¡Va a necesitar más que un rifle, Mason! ¡Dame un Stinger del depósito de armas! ¡No debe adentrarse en el valle! ¡Otro BTR viene hacia acá! ¡Unazrañene! ¡No debe adornado! ¡Papá! ¡No debe adornado! ¡Suscríbete! 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 ¡Pter utilizado! ¡Genial! ¡Bien hecho, Mason! Ellos se encargarán de la infantería. Mason, pongo una carga a cráter debajo del arco. Asegurémonos de que no pasen más vehículos por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡ real importante! Carga colocada Póngase a salvo ¡Vuélelo, Mason! Hudson, el embudo este está asegurado Los blindados no pasarán por aquí ¡Bots! ¡Mason! ¡Nos están atacando con todo lo que tienen! ¡Hay enemigos por todo el valle! Los Mujahideen han visto ataques rusos que vienen del norte ¿Fuerza bruta y superioridad numérica? Esperaba ¡No es que lo quisiera! ¡Los tranques siguen moviéndose! ¡Tanque abatido! ¡Tanques eliminados! ¡Vemos helicópteros enemigos que llegan desde el este! ¡Asegúrense de que no lleguen a la base! ¡Estamos en eso, Hudson! ¡En marcha! ¡Arre! ¡Entraron los helicópteros rusos! ¡Están destrozando la base con cohetes! ¡Horremos peligro de perder la base! ¡Derriba a esos cabrones rusos! ¡Batillados neutralizados! ¡Tanques rusos que avanzan al norte del valle! ¡Acábenlo, sea como sea! ¡Nos encargaremos, Hudson! ¡Batillados neutralizados! ¡Mason, debemos eliminar estos tanques! ¡Bien hecho, Mason! ¡Un tanque menos! ¡Disparen a los tanques! ¡Las defensas Mujahideen se debilitan, Mason! ¡Su base corre peligro! ¡Los rusos tomaron el depósito de munición Mujahideen del Este! ¡Hagan lo que sea necesario para recuperarlo! ¡El olema Rahman está preocupado! ¡Cree que vamos a perder! ¡Dígale a Rahman de mi parte que sus preocupaciones no me importan! ¡Les daremos una paliza como siempre! ¡Dígale que será mejor que cumpla y diga lo que sabe sobre Menéndez! ¡La munición está del lado izquierdo! ¡El camino no es apto para caballos! ¡Desmonte! ¡Seguiremos caminando! ¡Despliegue de infantería! ¡No dejen que lleguen a tocar el piso! ¡Hodson, la munición es nuestra! ¡Pelea con valentía, americano! ¡Mason, regresa a la base! ¡Tenemos un problema! ¡Mierda! ¡Se aproxima a un MTR! Será mejor que lo vea en persona ¡Mierda! ¡No! ¡No! Era un hijo de puta muy duro Claro que lo era Kravchenko Básicamente le taladró la cabeza Le metió esos putos números dentro Y sobrevivió Mason dijo que ya no veía esos números Pero no sé No estoy tan seguro Diablos Mason debería ver esto Esto no ha acabado Un T-62 soviético se dirige hacia nosotros Vamos a ofrecerles una muestra de coraje ¿Viene conmigo? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mason! ¡Vamos, hermano! ¡Llévenos junto al tanque! ¡Aquí, tome! Kravchenko debe morir. ¡Maldita sea! ¡Es el bastardo, Kravchenko! ¡Hijo de...! ¡Claro que está involucrado! ¡Kravchenko debe morir! Un par de veces, le vi el tic. Le cambiaba la mirada, empezaba a observar la sala y entonces... ...se ponía a hablar con el ruso. ¡Maldito Reznov! Era un tipo retorcido. Woods, quizás debería interrogarlo yo. Tal vez debería no meterse. Tengo asuntos pendientes con este hijo de perra. Lo dejé pudriendo sin Vietnam, Sargento Woods. Debería estar muerto. Nadie me lo dijo. Mi amigo Rahman dice que usted tiene negocios con un nicaragüense llamado Raúl Menéndez. ¿Qué hace para él? ¡Muérete! ¿Si cree en el ojo por ojo? ¿Ah? Estamos con los Buya Haidin. Lo enterrarán hasta el cuello. Le arrancarán los párpados y lo dejarán freírse en el desierto. Yo lo mataré rápidamente. ¡Hábleme de Menéndez! Le pendo armas. No suena muy soviético por su parte, hermano. La Unión Soviética está muriendo. Solo importa el dinero. ¿A dónde van las armas? Cuba. Angola. El tercer mundo. ¿Por qué? Menéndez quiere ver arder el mundo. Bueno, eso no va a suceder. Oh. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la CIA. ¡Carajo! Este tipo los quiere confundir. ¡Esto es el polaco! ¡Sorrajo! ¿Qué demonios está haciendo? Menéndez me dijo que debe sufrir. ¡Maldito bastardo traidor! ¡Nos ayudamos a luchar contra los rusos! ¡Estamos de su parte! No. No, ustedes son y siempre serán... ...nuestros enemigos. Sin agua y sin cobijo, puede que aguanten un día. ¡Sí, son fuertes! ¡Sí, son fuertes! Le vi un tic un par de veces Ya sabe Le cambiaba la mirada Empezaba a observar la sala Y entonces Solo había que esperar Que empezara a hablar de nuevo en ruso Prestov Vamos, si hubiera sido él ¿No cree que se habría quedado un rato A explicarnos alguna mierda o algo? ¡Suscríbete al canal!